Lamento decir que la administración anterior del municipio dejó perder los convenios por no estar al día en algunos pagos como por ejemplo en el tema del IES. En este momento el MIES ha resuelto empezar los trabajos con el gobierno provincial porque el gobierno autónomo descentralizado del cantón Puerto López en su momento no cumplió con las cosas que debía de cumplir. Que esto nos permita ir mirando la necesidad que hay en el territorio y la posibilidad de establecer nuevos convenios ya para el siguiente año tomando en consideración que tenemos unas coberturas por atender en el territorio y que en este caso contamos con la voluntad política del señor alcalde. Poder finiquitar el convenio para pensar en que el municipio del cantón Puerto López retome esos convenios con el MIES a partir de enero del 2020. La voluntad del ministerio está está reflejada en cada una de las acciones que realizamos y de hecho ese ha sido uno de los grandes compromisos con el señor alcalde de mantener la articulación y coordinación permanente.